... Francisco Javier Sánchez Sánchez Cañete presenta hoy una nueva exposición... ...que durante el próximo mes de julio podremos visitar aquí. Hoy hemos querido conocer cuáles son las obras que forman parte de esta muestra... ...y también más de cerca al artista. La Galería Casa del Arte acoge estos días la exposición del artista de Baena... ...Francisco Javier Sánchez Sánchez Cañete, quien por medio del uso del color... ...y de la técnica del collage, hace que sus cuadros cobren vida... ...y permiten a quien los observa formar parte de la historia que cada uno de ellos cuenta. Desde pequeño este artista ha sentido especial interés por los paisajes... ...y a ellos llenan los óleos de esta muestra en la que las marinas y los paisajes de campo... ...se funden formando una colección amplia, que puede observarse este mes... ...en la Galería que suma la larga lista de lugares en los que este pintor ya ha expuesto. El artista cuenta con una casa-museo en su honor en su pueblo natal... ...y siempre ha estado vinculado a Córdoba Capital de manera especial... ...por lo que para él que sus obras puedan observarse aquí... ...es todo un honor del que espera poder disfrutar mientras dure su carrera como artista. ...pues mi nombre es Francisco Javier Sánchez Cañete... ...y soy artista desde hace ya en torno a la pintura, desde hace ya unos 50... ...aproximadamente 49-50 años, soy de Baena, he expuesto en Córdoba... ...esta es la tercera exposición y estoy aquí muy contento porque puedo presentar... ...mi último trabajo que es de pintura tipo colaje... ...desde que tenía prácticamente 7-8 años ya empezaba yo a indagar un poco en el mundo de la pintura... ...fue ya cuando como adolescente, cuando empecé a conocer a pintores... ...ir a muchas exposiciones... ...y fue a raíz de ahí cuando ya dije de empezar a exponer... ...o tenía 18-20 años, desde entonces hasta ahora no he parado de hacer este trabajo... ...pues la verdad es que yo creo un poco como todos los pintores ¿no?... ...empieza uno pues copiando cuadros de otros pintores porque los admira... ...pasa un poco pues por la etapa más realista, un poquito el impresionismo... ...he hecho muchas cosas también de expresionismo, en fin, de muchas corrientes... ...cubismo también me gusta mucho y he hecho cosas... ...hasta que ya poco a poco pues te vas descubriendo a ti mismo... ...y llega un momento en que vas consiguiendo tu propia personalidad... ...y ahora pues aquí tengo una pequeña muestra de una exposición anterior que he hecho... ...eh... ...y ahora pues presento el colaje, un poco casualmente porque... ...nunca había hecho colaje... ...pero empecé a hacer una obra, me gustó mucho el resultado... ...y a raíz de ahí pues empezando a trabajar el colaje... ...hasta que desembocamos en esta exposición... ...en esta exposición en concreto podemos encontrar... ...tres temas fundamentales... ...temas digamos vamos a llamarle agrícolas del campo, de olivos... ...misiones del paisaje... ...otro tema que es barcos... ...todo lo que es puertos, barcos... ...y otro tema que serían figuras también en la playa... ...porque he pretendido con el papel pegado en madera o en cartón... ...intentar ver las transparencias que forman estas imágenes... ...tanto de barcos como de personas en la arena o en el agua... ...me ha venido un poco casualmente... ...uno también va viendo cosas por internet ¿no?... ...vas viendo que hay artistas que trabajan el colaje... ...y es un poco intentarlo... ...intentar meterte en la corriente del colaje... ...empecé a hacer unas pocas obras... ...y a raíz de ahí los resultados fueron muy buenos... ...y empecé a seguir trabajando... ...hasta que desemboqué aquí en este trabajo... ...pero que previamente para hacer el collab... ...humildemente creo que hay que conocer muy bien el color... ...pues sí, en cierto modo... ...yo soy muy vitalista... ...y el colorido real... ...una vez se acerca más en los cuadros que en otros... ...pero en la mayoría de las ocasiones... ...a un colorido un poco más exagerado ¿no?... ...más fuerte... ...toma parte también de mi temperamento ¿no?... ...he dado cierta publicidad por... ...por Baena que es mi pueblo... ...también como estoy trabajando aquí... ...en el máster de formación de profesorado... ...pues tengo alumnos que los conozco... ...los cuales están también aquí... ...y la propia... ...galería... ...Casa del Arte... ...también ha hecho su difusión ¿no?... ...para que se pueda... ...pueda venir todo el público que lo desee... ...música... ...bueno pues en este trabajo... ...es un cortijo andaluz... ...lo que se ve es una gran gama de colores... ...intentando acercarlo lo más próximo a la... ...a la realidad ¿no?... ...desde lo que serían... ...los blancos, azules y violetas... ...de las casas... ...que forman un cortijo con varios pisos... ...hasta lo que es ya... ...el verde del paisaje... ...de árboles, de la arboleda... ...que se extiende a modo de sierra... ...también podemos ver... ...un poco lo que sería... ...la parte más calva... ...la parte sin... ...sin plantar... ...de la montaña... ...incluso pequeños detalles... ...como una pequeña piscina... ...u otra que hay aquí... ...y en fin... ...hemos intentado pues... ...trabajar... ...a base de papeles pegados... ...pues lo que es... ...ese paisaje andaluz... ...muy colorista pues... ...donde predominan los verdes ¿no?... ...pues aquí en la parte superior... ...vemos una obra... ...que son unos... ...unos buques... ...que transportan materiales... ...de un sitio a otro... ...en el que se contrastan perfectamente... ...pues los colores más oscuros... ...digamos del eje del cuadro... ...con los colores más claros... ...de ese mar... ...que refleja un cielo clarito... ...que sea un cielo de primavera... ...y el buque con su... ...con su humo... ...en fin... ...intentando... ...gastar el mayor realismo posible... ...también... ...muy importante el movimiento de la agua... ...movimiento que forman las olas... ...cuando el buque va avanzando... ...en esta obra de abajo... ...pues lo que presentamos también es... ...un barco en el puerto... ...en que podemos ver un poco... ...un trozo del puerto... ...en tonos verdes y ocres... ...aquí tenemos el barco también... ...en tonos marrones y azules... ...con un cielo clarito... ...reflejándose... ...reflejándose en el agua... ...una de las cosas que... ...que he pretendido con los barcos... ...que se vea muy bien los reflejos... ...los reflejos en el agua del barco... ...y lo podemos ver eso... ...a lo largo de toda la exposición". La muestra permanecerá abierta al público... ...hasta el próximo 17 de julio... ...en horario de tarde... ...de siete a ocho y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!